Van picando Fernández, va atacando la San Martín, el pase de Inostroso nuevamente con Fernández, va a meter el servicio Fernández, se acomoda, engancha Fernández, puede ser de derecha, se demora un poquito, pero está atrás para Inostroso, arremata... ¡Gol! 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 A los 21 minutos del primer tiempo, el servicio de Fernández y la aparición de Inostroso con un remate de derecha, seco a la mano derecha del portero, Hermosa, se abre el marcador en el Callao San Martín 1, Pallejo 0, el churrito, Inostroso. Bien en el manejo de la pelota, yo quiero que José Luis me diga si tenía que achicar el cuto o no.